Luis Manuel Rodríguez estaba anexado en el Centro de Rehabilitación Despertar, en Arreaga. En la madrugada le dio sed y pidió agua. Le fue negada. Ante la insistencia, los padrinos lo golpearon y lo asfixiaron. Lo terminaron matando. Tenía 29 años y ganas de salir de la adicción. Su familia buscó dónde rehabilitarlo y en despertar encontró un sitio cuyo líder, Carlos N., les habló de Dios y de cómo sacarían adelante a su hermano. 15 días después de internarlo, a las 5.30 de la mañana del 18 de abril, les informaron que estaba muerto, que le había dado un infarto. En los 15 días que estuvo internado, la familia no pudo ver a Luis. Los padrinos alegaban que era política de la empresa. A la tercera semana, mi mamá al enterarse de esto fue y le exigió al propietario del lugar, le exigió al gerente del lugar, que le dejaran ver a su hijo. Para ese entonces ya habían pasado 14 días que mi hermano estaba internado en ese anexo. Sin embargo, ellos lo negaron, rotundamente dijeron, señora, usted no puede ver a su hijo. No obstante, el que no pudieran verlo tenía un porqué. Eran maltratados y con ello evitaban que se quejaran. Esto lo supieron, posterior a la muerte de Luis, por las declaraciones de los internos. Al llegar el primer día de que te separan de tus papás, de tus familiares, literal, tú recibes una golpiza de bienvenida con un guarache. Esa es tu bienvenida. El primer día que tú vas, te golpean para enseñarte que debes de respetar, que debes de valorar lo que afuera te daban y tú no valoraste. Que no solamente eran golpes físicos, psicológicos, emocionales, e incluso tocó el tema de hasta sexuales. A eso sumarle la falta de alimentación, la falta de agua. Son privados, literal, es peor que una cárcel ese anexo. Ellos tenían derecho de tomar agua dos veces al día, seis de la mañana. Y si te daba sed a las tres, a las cuatro, tú no tenías derecho de levantar la voz. En esas mismas declaraciones supieron la verdadera causa de la muerte de Luis. Tenía sed, pidió agua, pero le fue negada y lo golpearon, al grado que lo mataron. Me dice este joven, tu hermano solamente pidió agua por la madrugada. Él tenía sed y en lugar de recibir agua, recibió la primer golpiza. Entre dos de los famosos padrinos de ese lugar. Tu hermano siguió pidiendo agua, tenía sed. Lo que hicieron fue vendarlo. Y después de vendarlo ya no eran dos que lo golpeaban, eran cuatro. Cuando la familia acudió al centro de rehabilitación y encontraron a Luis en el piso, los padrinos no mandaron a llamar al servicio médico y ni a la fiscalía. La propuesta fue que llegara la policía municipal para llevarlo a una funeraria para los servicios correspondientes. Ellos querían que la policía de Arriaga llegara en lugar de que una ambulancia o un médico viera el cuerpo de mi hermano. Ellos hicieron lo imposible porque el cuerpo de mi hermano fuese llevado a una funeraria que ellos manejan. A Bimelec acusó que los padrinos subieron el cuerpo de su hermano a un vehículo particular, rompiendo con ello todo protocolo judicial. Con un cuerpo sin vida dentro de un coche particular. Regresan al anexo y lo vuelven a meter al anexo. El cuerpo de mi hermano anduvo paseando sin vida dentro de un coche particular, propiedad del dueño y del encargado y los responsables de ese lugar. Después de la muerte de Luis, consiguieron que las autoridades prestaran atención a las condiciones de los 39 internos, cinco de ellos menores de edad. Catearon despertar y de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, lograron detener y consignar a siete padrinos al Centro Estatal de Reinserción Social Número 13 de Tonalá, quienes ahora enfrentarán a la justicia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.